Suena para todos ustedes esta canción Esta rolita va dedicada Para todas mis borrachitas Y a las que están pisteando esta noche ¡Ale, dos! Suena el reviento Vamos a ver si se lo son Y escuché y no llegaba Quiero tu reproche entrar en mi cama Y sé que tú quieres Que todo ha terminado Y que yo no he valorado Y solo con corto al horno es olvidarlo Y solo es como arena que nos ¡Eso escucha! Y quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Y cuando nos besamos, cuando nos tocamos Todo es un relato Y más no cabe duda Que nos adoramos Y solo que la fuerza De nuestra cabeza Y que suene la voz Y que suene la voz Ahora, viejo ¡Viva! Suena el reviento Se nos borra el pasado y mil tropiezos he dado Y pero creo que es hora de empezar a amarlo Y siempre es como arena que nos gusta, sigo amando Y quiero ser la topa que ayude a olvidarlo Y cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Y pues no cabe duda que nos adoramos Y solo que la fuerza de nuestra cabeza nos tiene trastornado Y nos tiene trastornado Y nos tiene trastornado